La vida comercial de Mazatlán, sobre todo el centro histórico y todos los locales que ellos ofrecen para nacionales e internacionales, se encuentran repletos por estos últimos días de vacaciones. El mercado José María Pino Suárez y el ayuntamiento de Mazatlán crearon un espacio especial para una de las celebraciones que se desarrollan más importantes en estos momentos, la semana de la moto. ¡Gracias!